nuevo año nueva temporada muchísimas novedades retomando actividades en torno al bambú y la sostenibilidad y como venimos cargados de novedades pues sin más con nuestra nueva imagen de intro y con nuestro nuevo look en el canal vamos a ello saludos gente sustentable y sostenible de vidal y gbs gente de bambutectura bambuceros de verdad bienvenidos una vez más a nuestra cita habitual de siempre todas las semanas compartiendo conocimiento en torno al bambú y la sostenibilidad después de un parón de varias semanas por el fin de año parón en las grabaciones pero no en el trabajo porque nosotros seguimos trabajando en torno al bambú en torno a la sostenibilidad para compartir con ustedes muchos contenidos muchas cosas nuevas y hemos estado trabajando como lo recuerdan habíamos quedado en que trabajaríamos en el compendio de todos los video posts que llevábamos publicados hasta hoy entonces eso fue lo que hicimos y ya el libro salió el miércoles 15 de enero ya el ebook está en circulación ya los suscriptores nuestros ya los recibieron ya tienen el enlace para la descarga tiene un precio simbólico que cubre simplemente el gasto de la edición electrónica del compendio es un compendio muy completo en el que nosotros tratamos de resumir detalladamente todo lo que hemos hablado en cada uno de los video post los mismo texto que ustedes pueden encontrar en nuestra web pero desde luego aquí todo compendiado en un en el que ustedes pueden navegar por los contenidos en el que ustedes tienen un índice temático está dividido en los dos bloques el bloque de bambú y el bloque de sostenibilidad no nos dejamos ninguno de los temas que tratamos todos están ahí por escrito todos están con sus gráficos con sus imágenes con sus explicaciones y además cada uno de los textos tiene un enlace directo al al vídeo de cada de cada tema entonces creemos que es de ayuda es muy didáctico y la idea es eso el objetivo principal de este compendio es que generemos conciencia sostenible que generemos sobre todo ideas para emprender proyectos sostenibles que nos ayuden a al cambio entonces yo creo que con ese compendio cumplimos ese primer objetivo que nosotros queríamos tenerlo ahí compartirlo con ustedes esperamos que lo disfruten esperamos que le saquen el máximo provecho y ahora pasemos a las novedades novedades pues muchísimas novedades hemos estado trabajando tenemos muchos proyectos le vamos a dar continuidad lo que ya venimos haciendo como es el canal seguimos con los vídeo post en el canal seguimos compartiendo la información y seguimos trabajando en lo que ustedes nos piden nos piden temas que nosotros podamos incluir en dentro del acervo de nuestro conocimiento y así lo hacemos entonces seguimos con eso seguimos con los cursos seguimos con los talleres seguimos saliendo haciendo talleres presenciales en muchas partes y desde luego seguimos trabajando en la revisión de nuestro curso guía explicativa para el uso del buen proyectos y soluciones constructivas y una sorpresa estamos ya trabajando en los detalles finales de un libro que era también algo de lo que habíamos siempre venido hablando es un libro de que vamos a llamar construyamos con bambú y que va a ser un libro en el que nosotros queremos plasmar todo lo básico que se necesita conocer para construir con bambú y para conocer este material como siempre digo primero hay que conocerlo para poder sacarle su máximo provecho otra cosa más como sabemos que a veces las cosas todas de golpe no entran no entran bien entonces vamos a sacar una serie de fascículos coleccionables también en formato ebook en formato digital para compartirlo con ustedes igual tendrán un precio simbólico que cubre lo que lo que intentamos es siempre que cubra sencillamente el trabajo de la edición y que ustedes puedan tenerlo entonces harán fascículos coleccionables que sacaremos yo creo que quincenal o mensualmente todavía estamos trabajando en cómo cómo plantearlo pero es algo de las novedades que tenemos para este año tenemos otro vamos a antes estábamos haciendo los talleres online ahora vamos a hacer unos training en formato vídeo unos entrenamientos en formato vídeo para que ustedes tengan acceso a conocer el que de las estructuras de bambú y cómo podemos construir una estructura bien hecha y para en esos en esa serie de cuatro vídeos del entrenamiento al final contarles cómo ustedes pueden hacer parte del grupo que ya está dentro del programa de la guía explicativa del uso del bambú en proyectos y soluciones constructivas entonces pienso que es un entrenamiento que les va a servir muchísimo en este nuevo formato porque hemos visto que es un formato que complementa lo que ya vimos en los en los en los talleres online y también vamos a tener vamos a intentar hacer mensualmente por lo menos una sesión de preguntas y respuestas porque como a veces nos llegan tantas consultas tantas opiniones pues se van acumulando y se quedan en el aire entonces lo ideal es hacer de pronto unas sesiones en directo de preguntas y respuestas que no nos olvidemos que también seguimos trabajando en desarrollar muchos más más cursos de interés este año vamos a enfocarnos también en cursos que tengan que ver con la sostenibilidad entonces nos vamos a enfocar en cursos que tengan que ver con bioconstrucción con las instalaciones dentro del ámbito de la de la bioconstrucción sobre análisis de ciclo de vida cálculo de huella de carbono y todas esas cosas que la gente debe conocer para poder aportar más al cambio entonces eso también lo vamos a trabajar este año y no se olviden que este año tenemos el congreso mundial del bambú y muchas otras actividades a nivel mundial en torno al bambú y la sostenibilidad que les iremos contando a través del canal y a través de las redes sociales entonces hoy no me quiero extender más muchísimas gracias por ahí por estar aquí no olviden por favor suscribirse darle a darle a la campanita para que estén informados de todas las novedades y lo que publiquemos en el canal y que siempre nos den los like porque eso ayuda mucho para que el canal se vaya posicionando y podamos llegar a mucha a mucha más gente entonces sin más por hoy me despido como siempre con un sustentable y sostenible abrazo bambucero deseándoles lo mejor en este nuevo año y que nos seguimos viendo a través del canal y encontrándonos en las redes hasta luego y